Hola, quisiera hacerle unas sugerencias al CNE para que cambie sus normativas electorales. Me parece injusto que solamente den un día para las inscripciones de los candidatos para la participación de la constituyente. Número uno. Número dos, me parece injusto que después que se inscriban haya que recoger 3% de la población a representar. Eso es demasiadas firmas. Lo digo en el sentido de las personas que se van a lanzar como iniciativa propia, eso es demasiadas personas. Como una persona sola, individual, por iniciativa propia, va a recoger tantas miles de firmas. Me parece injusto. Creo que deberían tomar otros factores, como por ejemplo, si la persona tiene proyectos políticos. En mi caso, yo quise participar en el proceso constituyente. No pude. Les doy las gracias a todo el personal del CNE que me atendió muy bien. Fueron muy amables, fueron muy cordiales, fueron muy educados. Tuvieron toda la mejor disposición del mundo para conmigo. Pero, por algunos detalles, no pude inscribirme. Más que todo, esa parte del error fue mía. Pero de igual manera, si yo me hubiera inscrito, si mi candidatura hubiera procedido, hubiera sido muy difícil la recolección de firmas, debido a que el 3% de una población total del país, o de una población municipal, estatal o regional, son demasiadas firmas, son miles de firmas. Y en mi caso personal, que no tengo una maquinaria partidista, se me hace demasiado complicado. ¿Cómo haría una persona que tiene un proyecto político serio, amplio y global, para el bienestar de Venezuela y para que Venezuela sea un país potencia, cómo hace para participar en una asamblea constituyente? Si el sistema electoral y la normativa electoral le ponen trabas y trabas y trabas. Es una verdadera lástima que mi proyecto político no sea expuesto en la constituyente por las arcaicas y retrógradas y muy mal elaboradas leyes electorales. CNE, por favor, revisen esas leyes electorales, esa normativa electoral, revísenla. Porque me parece injusto que, en mi caso personal, yo no pueda plantear a mi país, Venezuela, que amo tanto, mi proyecto de ley y mis proyectos de leyes y mi proyecto país que tengo para todos los ciudadanos de Venezuela. Me gustaría de todas maneras participar en la constituyente de alguna manera para expresar a todos los venezolanos, a todos los constituyentes y a todos los políticos en el país mis ideas y mis proyectos políticos en Venezuela. Estoy muy triste porque no voy a poder participar en la constituyente oportunidad de oro para mostrar mi proyecto político tanto que he expresado en los videos, pero ya concretarlo en leyes. De verdad, estoy muy triste porque no podré participar. De todas maneras, estoy abierto a incluso, de alguna manera u otra, poder incluirme en ese proyecto o en otros venideros que tengan que ver con la transformación profunda positivamente de este país. Pero bueno, ya Dios lo dirá. Muchas gracias por su atención y hasta luego, hasta un próximo video.